Seguimos con los cantes de Montes y ahora os cuento una anécdota que le escuché estando Luis James, le cantó Luis James una copla a Pepe Limpio y después Pepe Limpio le volvió a cantar y le dijo a Pepe, le dijo Luis James, Pepe y yo, que bien canta Pepe Limpio le dijo, tu si que canta bien Luis, cuando yo me muera serás el numero uno Siempre, lo llevo con la mente, lo flate Voy a intentar de hacer uno de los estilos que tenía Pepe Limpio Mira que va a correr agua, mira que va a correr agua, por debajo de la arena, Igual corre por tu cara, la gracia de Dios morena La gracia de Dios morena